Saludos amigos de El Padre TV, estamos aquí con Jason Profal, señores, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, gracias, muy bien. Qué bueno. Háblanos un poquito de la integración el día de hoy con las Estrellas Orientales, ¿cómo te han recibido? No, muy bien, muy bien, y yo contento de estar aquí y empezar a jugar. Tenías un tiempo que no venía a la Lidon, el último equipo fue los Tigres de Lecea, ahora vas a jugar con las Estrellas Orientales y te vas a enfrentar a ellos, ¿qué puedes decir acerca de eso? No, el sentimiento es muy grande, tú sabes, jugué dos años con ellos y nos fueron muy bien esos años, incluso ganamos en el 2013, 2013 o 2014, ganamos un anillo ahí, así que me siento orgulloso de jugar con ellos y también jugar con las Estrellas, muy contento. Tú que jugaste en ese equipo, ¿qué experiencia te llevaste de ellos? Aparte de la corona. No, el ánimo que se entrega a los muchachos, la directiva, la presión de ganar, eso es algo que a mí me gusta, a mí me gusta ganar y en esta liga hay que salir a darle 100% todos los días para ganar, no hay mañana. Y hablando de que te dijeron que tú estabas con las Estrellas Orientales, los fanáticos, ¿cómo te tiran por DM, te inscriben, cómo es eso? No, los fanáticos de las Estrellas, yo tengo dos años entrenando con Fernando Tati y siempre he ido a los juegos allá en San Pedro y los fanáticos muy contentos. ¿Qué mensaje tú le mandas a esas fanaticadas de las Estrellas Orientales que ahora te acogen? Que siguen apoyando, ellos saben que vamos a salir todas las noches, días, a dar el 100% para ganar. Muchas gracias. De nada.